Bueno, continuamos con más noticias. ¿Se da cuenta usted cómo está el mundo? Por un lado, altas temperaturas, superando los 40 y 44 grados Celsius. Por otro lado, grandes tormentas, inundaciones, situaciones complicadas. También los glaciales que empiezan a desgastarse definitivamente. Por otro lado, incendios forestales por las altas temperaturas. Y bueno, en Guatemala, una granizada que nos trasladó prácticamente a un escenario que quisiéramos ver, pero que sería muy complicado, de nieve en el occidente del país. Bueno, sí, allá en Palestina, Quetzaltenango, los altos, Palestina, lo de los altos en Quetzaltenango. Observe, como que fuera una nevada de las primeras en Estados Unidos. Así, así fue el panorama en varios lugares de Palestina de los altos. Las bajas temperaturas definitivamente y las lluvias con vientos y acompañados de granizo de gran tamaño hicieron este panorama, blanco, prácticamente blanco. Y acá estamos viendo los patios de algunas residencias y parte de la calle. Viera usted cómo se vieron las parcelas totalmente blancas. Algunas cosechas, obviamente, se vieron afectadas. Otras beneficiadas, porque esto se vuelve agua con el tiempo, con las horas. Pero este fue el panorama de Palestina de los altos, Quetzaltenango. Aquí vemos cómo sube ese camión. Cómo está el hielo ya aquí. Sigue cayendo el granizo, está fuerte esto. Es exagerado, señor. El jardín se cubrió totalmente. Toda la calle. Como que estuviéramos en Estados Unidos, se mira. Y es que es un contraste bastante marcado. Ya lo decíamos en la nota anterior. Veíamos precisamente lo que estaba ocurriendo en España con esas olas de calor. Pero mire usted en Quetzaltenango, no solo en Palestina de los altos, sino también en otros sectores. Y a continuación le vamos a presentar también imágenes que nos han compartido de lo que ocurrió ayer en el departamento de Quetzaltenango, pero en Sibilia. Mire usted, esas imágenes son realmente impresionantes. Mire los conos. Esto que ve usted, donde se dividen los carriles, son los conos. Generalmente vemos esos conos anaranjados y ahora están completamente blancos, congelados prácticamente. Imagínese usted todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Las temperaturas han bajado, las lluvias han sido acompañadas de fuertes vientos y no, digamos, este granizo que es granizo, no es nieve. Parece, pero no lo es. Imagínese usted y los, digamos, cada uno de estos granizos que iba cayendo, pues se realmente preocupaba porque era la gran cantidad y de gran magnitud. Esto también vino a alertar un poco a todos los habitantes de la localidad por esos cultivos. Como ya lo decíamos, muchas veces pueden dañarlos. Estas imágenes que le estamos compartiendo es de lo que ocurrió ayer. Tanto Palestina de los Altos como Sibilia, ambos en Quetzaltenango, fue ayer. Hoy, ¿qué está pasando? Amanece Quetzaltenango a 11 grados centígrados. La máxima de hoy será a 19, pero sí se presentarán lluvias según los pronósticos y esas lluvias podrían estar acompañadas también de granizo. No sabemos si al igual que lo que ocurrió ayer, que son las imágenes que usted está viendo, pero como bien decía nuestro televidente que nos envió esas imágenes, no parece Guatemala, parece Estados Unidos cuando cae toda esa nieve y esto no es nieve. Es puro granizo acompañado de esas fuertes lluvias. Obviamente se tiene que tener todas las precauciones para las personas que se conducen en la vía pública porque se torna bastante complicado el pavimento para transitarlo. Saben que se pone bastante resbaladizo, así es que hay que conducir a una velocidad moderada, siempre llevar sus luces en perfecto estado y qué mejor que revisar llantas y limpiabrisas para que estén en buen estado. Pues así, mire, imagínese usted todo lo que ha ocurrido en estos días, esas lluvias fuertes en algunos sectores, en todo el occidente del país, porque no solo que Saltenango, sino también San Marcos. Y por cierto, si usted, amigo televidente, vive en uno de estos sectores en donde se pudo notar este tipo de situaciones que se generó con la caída de granizo y tiene imágenes como estas, por favor, compártala. La puede enviar al 5534-8061, el WhatsApp de Noticiete, y compártanos ese video narrándonos, indicándonos qué fue lo que ocurrió y cómo está la situación hoy, este viernes. Como ya lo decíamos, la sensación térmica es bastante baja y estamos hablando que prácticamente son 11 grados como amanece hoy Quetzaltenango. Tal vez no estamos hablando de una temperatura tan baja, pero lo que sí es que se van a presentar más precipitaciones y según el INSIBUME, pues podría generarse el fin de semana también esa fuerte lluvia en todo este sector de Occidente, pero también de las Verapaces, que podría darse una situación pues similar a la que ustedes están observando. La lluvia se prevé en gran parte del territorio nacional en las siguientes horas. Pero bueno, así esto fue lo que se vivió ayer, tanto en Palestina de los Altos como Sibilia en Quetzaltenango y nosotros le compartimos también esas imágenes que son realmente impresionantes. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. ¿Y qué va a pasar con las condiciones climáticas en todo el territorio nacional? Entérense a continuación porque tenemos una cápsula con toda esa información por cortesía del INSIBUME.